Bueno, buenas noches. Sean bienvenidos a esta su clase de Geografía Criolla. En este caso he denominado a esta clase como Welcome to Colombia. Entonces, comencemos. Recuerden que la clase pasada estuvimos estudiando las corrientes marítimas y la dirección de algunos vientos que tiene la Tierra. Uno de ellos, que considero importante para la prueba, son los vientos alicios, que los utilizó Cristóbal Colón para que desde Europa pudiera llegar a las Islas Canarias y posteriormente dirigirse hasta Guananí. Entonces recordemos que los vientos alicios son aquellos que soplan desde el trópico hacia el ecuador. Entonces la gran pregunta es, ¿y cómo llevó a Colombia? Bueno, en su tercer viaje, como lo observamos, llega a lo que es la región paria de la costa venezolana. Y posteriormente, pues podríamos decir que llegaría a Colombia. Para entender la geografía de Colombia, voy a darles algunos datos generales, pues para que entendamos la posición privilegiada en la que nos encontramos y el porqué de muchos factores climáticos en Colombia. Entonces, recuerden que es el país número 26 más grande del mundo. Segundo, es el cuarto después de Brasil, Argentina y Perú, en cuanto a Latinoamérica, en cuanto a Suramérica. Segundo, es el único país con una zona costera en el mar Caribe, que pues si recuerdan es en este lado, y el Océano Pacífico. Es atravesado por una cordillera andina generando diferentes climas y ecosistemas. Como bien ya lo saben, las corrientes andinas quedan más o menos, más o menos por aquí, y su altitud genera diferentes climas. Y por último, se cruza por la línea ecuatorial. Listo, entonces, esto es para que simplemente entendamos algunas cositas y pues también resaltando la belleza de nuestro país y lo privilegiados que somos respecto a los demás países. Entonces, primero en los extremos de Colombia, veremos sus límites naturales. Vamos a usar esto. Entonces, si se dan cuenta, hacia esta parte, nuestro límite natural es el mar Caribe. Bien, hacia esta parte, más o menos, lo que es esta costa, tenemos como límite natural el Océano Pacífico. Y hacia abajo, en la colita del país, limitaríamos con el Amazonas. Acá arribita, uy, no me acuerdo, pero es los Llanos del Orinoco. Entonces, ya lo saben. Hacia el norte, con el Mar Caribe. Hacia el occidente, con el Océano Pacífico. Hacia el sur, que sería el Amazonas. Y hacia el oriente, con los Llanos del Orinoco. Eso en cuanto a límites naturales. Listo, ahora bien. Ahora sí, vamos a darle con los extremos. Bueno, entonces, ya sabemos que hacia el norte, en latitud 12, se encuentra Punta Gallinas. Hacia el occidente, con el Océano Pacífico, teníamos el Cabo Manglares. Hacia el sur, tenemos el San Antonio. Y hacia el oriente, tenemos San José. Entonces, siempre les he enseñado que utilicen su cuerpo como la rosa a los vientos. Entonces, nuestra cabeza corresponde a ser el norte. Nuestros pies corresponden al sur. Esta mano, que no le encuentro dirección, sería el occidente. Y la posterior sería el oriente. Entonces, pues, yo por lo general, acostumbro a relacionar términos con cosas que se me hacen un poco más fácil de recordar. Entonces, recuerden que las gallinas tienen su cresta en la cabeza. ¿Sí? Entonces, la cabeza se sitúa hacia el norte. Entonces, relacionen la cresta del gallo con Punta Gallinas. Listo. En cuanto al occidente, pues, lo único que se me ocurrió fue relacionar la palabra manga, por las mangas del saco, con el cabo manglares. Entonces, mangas, con la palabra manglares. Eso en cuanto a eso, pues, para términos más fácil de enseñarles. Listo. Tenemos ya dos que se nos hace fácil de recordar. Entonces, pues, imaginémonos que esta parte, o más bien, que el buzo, lo diseñó una persona llamada San José. Y que el diseñador de nuestros zapatos, que corresponden al sur, nos diseña un hombre llamado San Antonio. Esto es simplemente para acordarnos que en el norte está Punta Gallinas, en el sur está San Antonio, en el oriente San José, y en el occidente el cabo manglares. ¿Listo? Fácil o difícil. Listo. Ahora veremos los climas de Colombia y entenderemos el porqué de la variabilidad de climas que tenemos actualmente. Entonces, recordemos que Colombia se sitúa sobre la línea ecuatorial. Entonces, el 90% de su territorio está dispuesto en el hemisferio norte y el restante sobre el hemisferio sur. Recordemos también que Colombia está situada sobre los trópicos. En el norte con el trópico de Cáncer y en el sur con el trópico de Capricornio. Entonces, esto genera una serie de condiciones. Y significa que Colombia recibe constantemente la luz del sol. Por ende, tiene un clima húmedo y caluroso. Pero este es solo uno de los factores que determina el clima en Colombia. ¿Por qué? Tenemos los pisos térmicos. Entonces, a menor altitud va a ser más calor. Y a mayor altitud va a ser más frío. Entonces, menor altitud va a ser más calor. Y mayor altitud va a ser más frío. Entonces, de los 0 a los 1000 metros sería una zona cálida. De los 1000 metros a los 2000 metros sería una zona templada. De los 3000 metros, de los 2000 metros a los 3000 metros sería una zona fría. Y de los 3000 metros hacia los 4000 sería una zona más o menos de parvo. Y los 4000 metros hacia arriba serían nieves permanentes. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. La Sierra Nevada de Santa Marta tiene una altura de 5.775 metros. Y si nos damos cuenta, está por encima de los 4000 metros. Por lo que serían nieves permanentes. Ahora, en Girardot. Girardot tiene una altitud o una altura de 275 metros. Y como bien lo habíamos dicho, de 0 a 1000 metros corresponde a un clima cálido. Entonces, es entender el por qué la Sierra Nevada de Santa Marta precisamente es un nevado. Y por qué Girardot es una zona de clima cálido. Listo. Eso en cuanto a eso. Decidí mostrarles este mapa para darnos cuenta que, aunque Colombia tiene un clima cálido y húmedo, pues también nos significa que todo, todo, todo sea 100% caliente, por decirlo de alguna forma. Acá nos podemos dar cuenta que en las cordilleras tienden a tener un clima muy diferente a lo que sería esta parte. Y como ya lo habíamos estudiado anteriormente, esto depende de la altitud. Entonces, podríamos decir que en las zonas azules son más altas respecto a estas. Listo. Eso más o menos para que tengamos en cuenta. Por lo menos, Bogotá está ubicada más o menos acá. Y pues si se dan cuenta, gracias a las cordilleras, pues tenemos un clima muy distinto al que tendríamos, por ejemplo, aquí, en la Guajira. E incluso en la Guajira se presentan desiertos. Entonces, podríamos decir que no son espacios con demasiada altura. Mira, entonces, ¿qué climas tenemos entonces? Bien, pues tenemos un clima tropical gracias a la línea ecuatorial. Entonces, esto se presenta en el Pacífico y en el Amazonas con algunas variaciones, ¿no? Listo. También tendríamos un clima árido que tiene que ver con los desiertos, que por ejemplo, lo que les decía ahorita, se ubicaría en la península de la Guajira. Y como bien lo vemos, pues un desierto es una zona bastante cálida. Y como nos lo indican las convenciones, pues sí, efectivamente corresponde a un clima bastante cálido. Un clima templado, tipo oceánico o mediterráneo. Y se da en el altiplano y varía dependiendo de la altitud. Como bien lo habíamos mencionado antes, pues gracias a las montañas, o bueno, más bien las cordilleras, pues tendríamos un clima templado. Y que variaría, pues la temperatura, su altitud. ¿Listo? Ahora, los climas de montañas y zonas muy frías. ¿Cómo los paramos? Que son superiores a 3.000 kilómetros de altura. Y por encima de estos, pues la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. Aquí está la Sierra Nevada de Santa Marta. Y si nos damos cuenta, debido a su altura, tendría que tener una temperatura entre menos 8 grados y 8 y 12 grados Celsius. Bueno, eso es cuanto al clima que tenemos. Entonces, importante recordar, Colombia está ubicado sobre la línea ecuatorial con un 90% en el hemisferio, y el restante, pues al territorio sur, con el departamento del Amazonas. Segundo, Colombia se ubica en la zona intertropical, es decir, que se ubica sobre los trópicos. Tercero, en Colombia no hay estaciones, pero entonces nuestro relieve permite distintos climas. Como bien lo habíamos mencionado, que en diferente altitud, o diferentes metros sobre el nivel del mar, va a ser, si es muy bajo, va a ser más frío, y si es demasiado arriba, pues va a ser más calor. Cuarto, el clima en Colombia, como bien lo habíamos mencionado, es un clima húmedo y cálido, gracias a la línea ecuatorial, y en Colombia hay bastantes lluvias. Eso en cuanto a eso. Entonces, bueno, pues esta sería la clase número tercera de geografía. Posteriormente, lo que vamos a ver es el relieve colombiano, y empezaríamos a estudiar las características fisiológicas que tiene nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, ahorita en el siguiente capítulo veríamos lo que serían las cordilleras, veríamos los volcanes, sus puntos más altos, porque pues la verdad, en la nacional preguntan qué tanta cultura conocemos acerca de nuestro país, y pues, daticos como esos. Y posteriormente, empezaríamos a mirar las cuencas hídricas de Colombia, como el río Amazonas, y pues, entonces, cerramos con este episodio, y espero que me hayan entendido. Y bueno, entonces, saluditos.